Hola mi vida, soy Lino Linetti y esta vez estoy con mucho calor mi vida El calor mi vida es algo que nos vuelve locos, pero obviamente nos vuelve más locos en este clima tropical que tenemos en Paraguay Es prácticamente un clima que salís, te calcinas, no podés caminar ni un segundo más porque hace un tremendo calor Y si cree que va a llover, no llueve mi vida, tiempo, clima, madre naturaleza Alguien por favor que me diga que está pasando con la naturaleza que no hace que llueva por más de una semana Porque obviamente hace un calor tremendo que tuve que cambiarme de 5 vestidos ¿Sabes lo que es cambiarme 5 vestidos en mi vida? No, no sabes porque no usas vestido, ¿verdad? Pero apuesto que si vas a usar en verano Pero bueno, es como que cambiarse una y otra y otra y otra vez mi vida Ay, a veces ni los zapatos me entran Porque estoy gorda Y no sé por qué, porque ni siquiera los pies me gordan Pero ¿qué tengo que hacer para que me entren los putos zapatos que no me entran en mi vida? Pero bueno, ahora me siento mejor Ya que me volví a recombra, descargar Ahora Inhala la flor Sopla la vela Inhala la flor Sopla la vela Inhala la flor Sopla la vela Bien Ya está Ya me descargué mi vida Ya me descargué Verano Andate ya Que hace un tremendo calor Y necesito un poquitito De tu generosidad ventosa Y no ventosa de gas Sino ventosa de De viento Porque eso me hace falta Eso necesito Ay Ya me descargué Hasta que llegamos mi vida con este video descargo Nos reencontramos en un próximo video Ay no Movillé Es momento de los saludos Bueno mi vida Es momento de los audios Obviamente si me querés mandar un audio random Acá abajo está mi número para que puedas mandarlo Y saldrá en el próximo video A ver Primer audio mi vida Es en si un asalto en vivo En Facebook Otra Hija de puta Grabando Así yo fui Obando Raúl Resencia de un asalto en vivo Mudo a mi vida Todo el día Armado Si Y si estás armado Y si estás armado todo el día de mi vida Bien por vos Que bonito robot Me encanta Es tan enorme Bueno si los robots te encantan Y es enorme Entonces Bien mi vida Bien Nos vemos en un próximo videito Chao Chaito Chausito Chao Chau 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 Chau